Muchas personas habitantes del barrio El Calvario, Carasucia, asistieron a una de las jornadas médicas que la Alcaldía de San Francisco Menéndez proporciona. Para este día se han organizado las jornadas médicas que tenemos en cada comunidad. Estamos llevando a los médicos para que atiendan principalmente niños, en nuestra área de niñez y mujeres más que todo. Pero también por la equidad de género estamos brindándole consultas a los hombres. Háblanos un poco acerca del propósito de estas campañas. El propósito es tener personas más saludables dentro de nuestro municipio, ya que a veces se hace bien difícil que vayan ellas a la unidad de salud, ¿verdad? Y a veces pues que no se encuentran la medicina que pueden ellos pues ingerir, ¿verdad? O sea, que se les dé una medicina que a veces no la encuentran en la unidad de salud, nosotros la proveemos aquí. Bueno, para mí lo que puedo decir es que está muy bueno lo que están haciendo. Porque lo beneficia a toda la gente pobre, ¿verdad? Porque póngale que uno no tiene cómo comprar su medicina y así ya se cura y ya tiene su medicina para curarse uno. En realidad es algo muy bonito y también viene a ayudar al bolsillo de los pobres. Porque algunos pues no tenemos, tenemos para pasar consultas pero no para comprar la medicina. Así que está muy bien la intención, o sea, lo que están haciendo está bien. Es de esta manera como muchas personas obtuvieron consultas y medicamentos de forma gratuita. Para Carasucia Noticias, Francisco Miranda.